Vámonos con Ixa. Tengo una visa de turista. Estuve en Estados Unidos 11 meses por motivos de la pandemia y luego los huracanes de Eta y de Iota. Metí extensión de estadía. Muy bien hecho. UCIS me ha enviado en abril una cita para tomarme las huellas este mes, pero yo ya estoy en Honduras. ¿Qué debo hacer? ¿Puedo pedir visa por no haber asistido a la cita? O ¿puedo pedir mi visa por no haber asistido a la cita? Esa pregunta si no la entiendo, pero sí. Muchas personas les ha pasado lo mismo y aquí está mi recomendación. Lo que deben hacer es escribir una carta UCIS con la cita de las huellas, con la copia del recibo de la extensión que pidieron, diciendo ya me he ido de Estados Unidos, ya no estoy, retiro mi petición de extensión, me fui tal día, copia del pasaporte con el sello en Honduras de que entró a su país, el boleto de avión. Y de esa manera inmigración cierra el caso y no se ve como que usted se pasó de tiempo, le dieron a seguir pasos y usted no los continuó y a la vez se refleja negativamente cuando quiera volver o pedir una visa nueva. Entonces no dejen eso volando porque ya estén fuera del país, avisen que ya se han ido, que cumplieron con todo y den pruebas de su partida. Gracias por ver el video.